Las personas que nos escuchan en directo en la sala Zoom de la Fundación Excelencia Liderazgo y Traformación, quienes nos escuchan y nos ven por las redes sociales, quienes verán posteriormente en los canales de la Fundación, esta emisión de la Memoria Histórica 1 contada para hoy, lunes 10 de octubre de 2022. Es la sesión número 213 de esta reconstrucción sistemática que hemos venido realizando de diferentes aspectos sucedidos durante la agresión comunista contra Colombia ya de más de seis décadas mediante cuadrillas armadas, terrorismo, narcotráfico, narcoterrorismo, sicariatos, secuestros, extorsiones, ataques a poblados, emboscadas a... Tropas de las fuerzas militares y la policía, desplazamientos de campesinos, reclutamiento de niños, lavado de activos, son muchos los aspectos que hemos tratado y que seguiremos describiendo en este episodio con el fin de que haya una verdad documentada y real de lo que ha sido esta agresión contra Colombia. Para el día de hoy hemos tomado un caso que se podría considerar emblemático o por lo menos un hito que demuestra como la memoria histórica del padre de Rux también obvió de manera intencional otra verdad del conflicto armado y es la constancia, el sacrificio, la abnegación de nuestras tropas para limpiar el país de ese virus comunista armado tan terrible que le ha hecho tanto daño y es de mala fe no haber escrito en ese documento ese sacrificio de las tropas y por el contrario haberlas satanizado y convertido en los enemigos de la paz en Colombia. Por eso queremos resaltar hoy que la baja de alias Vladimir de la cuadrilla 66 marca un hito porque ocurre en la mitad de una ofensiva incesante en la cual las tropas del ejército nacional y el apoyo constante de la fuerza aérea permitieron no solo la baja de este terrorista sino otras bajas importantes y la desarticulación de esa cuadrilla y fueron minimizando a las FARC pese a la laxitud de carácter del señor Juan Manuel Santos con sus delegados en Cuba porque esto ocurre durante el mismo periodo que se estaba haciendo el show de La Habana y pese a la falta de imaginación y de carácter de quienes se vio a negociar allá que estaban más interesados en que el señor Santos lograra el premio Nobel de paz y posicionarse ellos como eventuales futuros gobernantes del país. Mientras tanto las FARC estaban desarrollando su plan estratégico para la toma del poder al cual no han renunciado. Entonces los hechos que veremos hoy nos demuestran muchas cosas, la constancia de las fuerzas militares, la falta de claridad de los dirigentes gubernamentales y la argucia y la audacia de las FARC para recomponerse y readecuarse a las circunstancias por más negativas que le sean en el campo de combate. Adelante mi coronel. Mi coronel, la contundente operación aeroterrestre de las fuerzas militares de Colombia contra las cuadrillas 21, 50 y 67 de las FARC en la que mediante presión continuada murieron varios terroristas eran autores intelectuales y materiales de múltiples crímenes de guerra entre ellos el secuestro de niños cometiendo el trágico y cruel delito por medio del engaño y la amenaza en la dolorosa realidad colombiana. ¿Cuál es la posición de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación respecto a este abominable y reincidente proceder delictivo por parte del terrorismo comunista de las FARC y del ELN contra la infancia colombiana y en este caso específico por orden directa de Guillermo León Sáenz Vargas alias Alfonso Cano y Alquímedes Muñoz Villamil alias Jerónimo Galeano cabecillas de las FARC Bueno, mi coronel, entonces sí es completamente cierto que este par de delincuentes que usted acaba de mencionar promovieron muchísimo en las cuadrillas que usted anunció en el sur del Tolima y los límites con el Quindío el reclutamiento de niños por eso hoy nuevamente la Fundación pone en primer plano el mensaje institucional elaborado con ocasión de los 200 de las 200 emisiones porque queremos que no se olvide el drama de la niñez ocasionada por el reclutamiento y el engaño de los criminales de las FARC que los convertían o los convierten en terroristas desde la más tierna edad y los utilizan como carne de cañón para llevar adelante su guerra contra Colombia ¡Gracias! 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 que jamás podremos olvidar por nuestra niñez hoy es lunes 10 de octubre de 2022 nuestra emisión 213 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Tolima, Huila, Quindío y Cauca, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Neiva, Huila, su área metropolitana y la proyección hacia y desde el sur del Tolima en el proceso histórico del centro de gravedad de las FARC desde la década de 1950? Bueno, muchas gracias, mi coronel. Aquí tenemos nuevamente sobre el mapa el departamento de Huila en la parte sur occidental de Colombia. En el departamento de Huila termina el occidente de Colombia y comienza el centro del país en el sector sur. Y si trazáramos un paralelo en la geografía colombiana, diríamos que el departamento de Huila inicia el sur del país o al contrario, donde termina el departamento de Huila, inicia el norte del país, partido en dos Colombia. Y si ponemos un meridiano, también decimos que donde termine el departamento o donde comienza el departamento de Huila, en su parte más setentrional, está el inicio del centro de Colombia, paralelo que lo cruce ahí. Eso nomás ya nos indica que tiene una importancia estratégica fundamental. Máxime que este departamento está surcado por la cordillera oriental al oriente del mismo y por la cordillera central al oriente, al occidente del mismo, separado por el valle grande que se va formando, que es el valle grande de la Magdalena, del río de la Magdalena, del río grande de la Magdalena. Y que es un departamento que está más o menos, más o menos simétricamente dividido sus municipios a lado y lado del valle del Magdalena, del Alto Magdalena, y que casi todos tienen, casi todos tienen zona plana y zona de cordillera, y que es un departamento muy irrigado en todo su sector, a vida cuenta que tanto en las cordilleras del occidente, como en las cordilleras que se forman al oriente o las montañas, nacen muchos cursos de agua que van a caer al río y van a formar el curso más voluminoso del río Magdalena. Y lo hemos ya analizado varias veces en otros episodios. El municipio de Neiva tiene como característica fundamental que atraviesa de oriente a occidente o de occidente a oriente el municipio y es el único municipio que tiene territorio a ambos lados del río Magdalena. Entonces lo hace más importante todavía, lo hace más especial y su ubicación geográfica sí que es especial porque es un municipio muy grande con un área urbana como está resaltada aquí en color terracota, amplia frente al territorio que ocupa y que puede pasar o a la cordillera occidente, central al occidente o a la cordillera oriental y comunicarse de allí con el Tolima o con el Valle o con el Valle a este lado, con el Cauca o inclusive pasar al Quindío. De otra parte, el municipio de Neiva está ubicado en el norte del Tolima, muy, muy cercano a esta zona que es el sur del Tolima, donde nacieron y crecieron las FARC y donde el Partido Comunista instaló las primeras repúblicas independientes desde los años cincuenta para darle la proyección a lo que se llama Marquetalia. Y desde siempre, Neiva ha sido el epicentro de apoyo de estas guerrillas y de cruzar al departamento de Caquetá y del Caquetá e inclusive subir por Colombia a Huila hacia Cundinamarca. Por donde se le mire, por donde se le mire el departamento, perdón, el municipio de Neiva tiene una importancia capital en esta región. Ahora, no solo es la incumbencia que tiene la geografía y el desarrollo Neiva, es que la zona rural de Neiva viene a limitar con todos estos municipios y por geografía o por distribución, se le considera que tiene una zona metropolitana muy grande que abarca por el norte de Aipe, Villavieja, Baralla, Tello, al sur a Palermo, Rivera y Campo Alegre. Con la característica, repetimos, que está en las dos cordilleras y que tiene territorio en el centro, en el Valle Cálido, y que no está muy lejos de la hidroeléctrica que se construyó al sur con el fin de surtir de agua desde la represa a la región y surtir de electricidad también a la región. Tiene también una cercanía con los municipios de Rivera y Campo Alegre, que son muy famosos por su turismo y en especial Rivera por sus termales. Entonces, quiere decir que para las FARC tener el control estratégico de las zonas rurales al occidente de Neiva y al oriente de Neiva, que son montañosas y de clima frío o templado en contraste con el calor del Valle del Magdalena, les ha permitido moverse de un lado a otro y el hecho más reciente que tenemos es el asesinato de los policías en el sector de San Luis, aquí al occidente de Neiva. Entonces, eso nos da una visión importante de por qué las FARC se han asentado allá. Aquí lo vemos ya en una proyección mucho más amplia y se ve que el departamento del Huila tiene una carretera central que viene del Caquetá y sube por toda la mitad casi paralela con el río Magdalena y no podría ser de otra forma por la geografía y que las demás carreteras salen como una espina de pescado hacia allá y de igual manera casi todas las carreteras tienen que seguir el eje de los ríos o riachuelos que hay. Entonces, eso le da una ventaja a las guerrillas que se muevan allá porque como no están estáticas, no están controlando la región de manera fija, sino que se están moviendo, pues pueden pasar de una cordillera a la otra, moverse hacia el Caquetá, hacia el Meta, hacia el Tolima, hacia el Cauca y hacia el Valle o inclusive hacia el Quindío cruzando la cordillera en el Tolima o subir por el Páramo y llegar hasta Cundinamarca o a Bogotá en las goteras del distrito capital. Entonces, por eso es que este sector es tan importante y no se le dio la trascendencia histórica o geopolítica que ha ido a tener. Y aquí vemos cómo en su documentación oficial el Departamento del Huila lo resalta y lo pone y se nota la importancia que tiene para el desarrollo de Colombia y para la ganadería, la agricultura y para unir territorios. Hay otro aspecto importante que casi no se resalta en la geopolítica del Huila es que limita al sur prácticamente con el Putumayo cruzando la famosa bota caucana que es un entorno que tiene el Departamento del Cauca ya no es montañoso allí sino que es en la parte baja de la montaña es una parte montañosa lógico donde está el nudo cordillera pero al bajar, baja la selva y entra al Putumayo y en breve está o en el Ecuador o en Caquetá o cruza y está en el Perú porque llega muy cerca al río Putumayo y al río Caquetá que después van a caer al Amazonas entonces esto nos indica que el Departamento del Huila para las FARC no es solamente importante este sector del norte obvio donde está un epicentro con el cual tiene la posibilidad de salir rápido a Neiva y desplazarse en 3, 4 horas a Bogotá o por aeropuertos, etcétera sino que hacia el sur tiene una proyección sobre todas las dos cordilleras con el fin de controlar la guerra de guerrillas a largo plazo y de eso no han renunciado y por eso el conflicto armado sigue ahí avanzamos y miramos ya unas fotos de lo que es el área rural de Neiva además de que es bellísima, que tiene una riqueza ecológica impresionante también se nota el abandono en que el Estado colombiano ha tenido estas regiones y el espacio que tienen las guerrillas para moverse aquí vemos a un campesino con una cinta métrica midiendo con otro una zona para hacer un levantamiento topográfico artesanal de unas actividades ecológicas pero pues eso no es lo que se requiere sino algo mucho más profundo y más del Estado inclusive se descubrió que en el área rural hay especies como osos como será importante esa cordillera para la geografía y la ecología del país pero todo eso al olvido y en manos de los terroristas que se mueven como Pedro por su casa en ese sector entonces digamos que ese es el entorno en el cual ocurre esta operación que como lo decimos olvida intencionalmente el señor de Rux en su informe el sacrificio de las tropas de las fuerzas militares y la policía nacional para tratar de traer la paz y olvida también todos estos entornos y los daños y el abandono que la guerrilla ha tenido al país con su presión armada dándole la vuelta y diciendo que es responsabilidad de las fuerzas militares que esto ocurra así adelante mi coronel mi coronel ¿cuáles son los antecedentes de la operación de alta importancia del ejército nacional con el autodenominado comando central en búsqueda de alias Alfonso Cano y alias Jerónimo Galeano en el norte del Huila y sur del Tolima y donde fue dado de baja en combate alias Vladimir bueno mi coronel aquí tendríamos que hablar de dos tipos de antecedentes no los políticos estratégicos que son los que vamos a ver a continuación en un listado y los tácticos que son una sumatoria por eso decíamos en la introducción que la baja de Vladimir ocurre en la mitad de un gran de una gran ofensiva estratégica pero que marca un hito para desvertebrar completamente las FARC y creemos que al llegar al final del análisis vamos a llegar a confluir allí y a demostrar como la verdadera historia de este conflicto no se ha contado y se maneja ese número de bajas o en litros de sangre como dirían los comunistas pero no en un contexto en el cual se les impidió controlar una zona y por eso es que se inventan todos esos informes desvirtuados para desnaturalizar la acción de las tropas y trasladarle la responsabilidad de los crímenes que ellos cometieron entonces hablemos de que el despliegue estratégico en el Huila por el oriente comienza con la cuadrilla 17 por allá en los años 75, 78 que la cuadrilla 17 comienza a extender sube hasta el Tolima y ahí nace la 25 por el oriente del Tolima en el occidente del Tolima nace la 21 y de la 21 nace la 66 que es la más conocida como Rigoberto Lozada perdón después de que este bandido murió aquí en Suba en Bogotá en el año 97 en un enfrentamiento contra las fuerzas militares contra la policía perdón que los va a requisar en un carro y se enfrentó con ellos y lo dieron de baja a un bandido que ya llevaba más de 40 años en las FARC fundador cuando muere tiro fijo y queda Alfonso Cano encargado de las FARC esta región del norte de Neiva y el sur del Tolima se convierte en el epicentro del plan Renacer desde allí es donde Cano dirige toda la reconstrucción de las FARC y la reorientación para acometer los actos terroristas en especial el plan pistola contra la policía nacional que es muy claro y todavía sigue activo y fueron muchos muchos es que es incontable traer de pronto personas de la policía nacional que nos hicieran un resumen de estos hechos de plan pistola y son muchísimos lo que ocurre es que como sucedían así dijéramos en términos coloquiales graneados pasó a convertirse más bien fue como en un hecho más pero si al consolidarlo son muchos muchos yo diría que pasan de 300 a 400 hombres los miembros de la policía nacional asesinados en poblados o en emboscadas o en caceríos rurales como consecuencia de este plan renacer y del plan pistola allí se centra una actividad armada intensa hace un par de meses cuando veíamos la historia de Arquímedes Villamil Adalias Jerónimo Galeano vimos la cantidad de crímenes que cometieron y en casi todos participó este sujeto Vladimir que es el que vamos a ver hoy y su actividad armada era un complemento a lo que hacían en el Tolima y el Huila que como lo hemos analizado no hubo un solo municipio de estos dos departamentos que no fuera blanco de un ataque terrorista o de una entre comillas toma guerrillera entre el año 96 y el año 2010 que fue cuando más activos estuvieron estos criminales en la zona estos hechos ocurren mientras los cabecillas principales ya están en Cuba pero eso no quiere decir que los intermedios no estén en acción criminal máxima que estaba recién pasada la operación de la baja de Alfonso Cano y a pesar de que el señor Santos disminuyó la intensidad de la ofensiva de la seguridad democrática las fuerzas militares no cesaron la persecución contra Cano y contra Jerónimo y por eso terminamos en esta serie de golpes que está en la mitad o en un periodo intermedio el del señor Vladimir que nos marca un un punto clave para entender que era lo que ocurría en el Tolima como lo hemos venido reiterando en anteriores ejercicios académicos el trabajo que se hizo donde estaba el epicentro del plan renacer y donde nacieron las FARC donde se posicionaron y donde hubo las primeras repúblicas independientes fue muy fuerte y existe todavía y es esa construcción dentro de la población de núcleos del partido comunista clandestino de las milicias bolivarianas y del movimiento bolivariano clandestino que una vez más lo reiteramos en Cuba no fue tenido en cuenta dentro de la negociación ni incluidos dentro de las personas que se desarmaron ni dentro de las listas de las FARC o sea que ellos siguen perteneciendo al partido de los comunes y siguen trabajando probablemente en los dos sentidos de apoyo a las guerrillas mientras muchos se fueron a estudiar a Cuba medicina otros hacen parte de la seguridad de las FARC y otros hacen campaña abierta con organizaciones de todo tipo de defensa al campesinado y de derechos humanos pero detrás de ellos están las FARC y lo complicado es que en especial este grupo el de milicias bolivarianas nunca entregó las armas no quedó claro entonces y esas milicias siempre han andado con granadas con pistolas con revólveres algunos con fusil y otros con caletas recordemos que el señor Kinochenko dijo que tenía 914 caletas para entregar y entregó dos y las otras 912 se desaparecieron porque es que los que sabían dónde estaban se murieron eso es un punto clave de tener en cuenta pero también hay incesantes operaciones aeroterrestres que es la esencia y el contenido de esta operación eso pasa al olvido porque las fuerzas militares y el ministerio de defensa jamás hicieron con una condensación de demostrar esto es una seguidilla sino que en particular en esta época el ministro Pinzón se dedicó a autoelogiarse a asumir ante los medios de comunicación que era el estratega y las fuerzas militares simplemente le entregaban los resultados y él salía a dar ruedas de prensa pero no hubo un trabajo de decantación histórica que en este solo hecho hubiera dado para libros videos audios y documentos institucionales que por su naturaleza y si hubieran sido elaborados en esa época le darían otra connotación a la confrontación que se puede hacer desde el orden académico a los planteamientos de la comisión de la verdad que de verdad no tiene nada y finalmente se espiremos que como antecedente estratégico está la construcción de corredores y retaguardias de las FARC en toda la zona eso no ocurre de un día para otro sino que es una construcción de muchos años de décadas de procesos de articular una región con la otra y de construir la base o retaguardia estratégica para avanzar hacia la capital de la república a lo largo de las dos cordilleras mientras en los llanos de Yarí y más abajo en el bloque en la zona del bloque oriental se entrenan las cuadrillas que envían hombres y como combatientes y cuadros organizativos y directivos hacia el norte del país para acercarse por el nororiente y el noroccidente de la capital y anillar la cultura era el plan del monogófono entonces vemos que esos son a grandes rasgos los antecedentes estratégicos de Cornel adelante mi coronel Anarcon tenía cerrada el micrófono qué pena mi coronel cuál es el trasiego de la presencia de la cuadrilla 66 su desarrollo y la persecución insaciable de las fuerzas militares en el lapso 2002 2011 bueno aquí miremos en este mapa primero del 2002 al 2008 y luego miramos otra parte del 2011 y lo vemos por colores entonces vemos que al principio estaban ubicados solamente en el Tolima en el Tolima y luego vemos que se van desplazando hacia el Huila y ocupan un sector bastante grande se van ampliando y pues ahí está la cantidad de gente están los mapas para estudiarlo más en detalle pero como estamos hablando de la cuadrilla 66 aquí hay un error del del que la diseñó que esto es en uno de esas ONGs que investigan el conflicto es 66 aquí le quedó 65 entonces para el año 2002 tenía 250 bandidos y eso es bastante gente y que para el año 2008 se han trasladado ahora para el Huila se han venido del Huila antes estaban en el Tolima se han venido prácticamente para el Huila sin abandonar el Tolima y cuál era la razón porque durante este lapso comienza la persecución intensa contra Alfonso Cano y contra Jerónimo Galeano entonces están muy móviles están muy móviles y se están moviendo por diferentes zonas y crean aquí vemos que al principio eran 250 bandidos aquí ya tienen dos tres columnas móviles la misma cuadrilla de 66 se constituye en columna móvil y se subdividen la Tulio Balón y lo que llaman los héroes de Marquetalia ¿qué característica tienen? que la mayoría de sus integrantes son guerrilleros refinados experimentados con varios cursos y con varias acciones entonces ¿qué van haciendo? van rotando a los niños que reclutan con estas cuadrillas decíamos con el 17 que es como la madre de todos el que lo genera el resto y van trayendo guerrilleros experimentados porque era la guardia era la seguridad personal de Cano hasta que se convierte es como en una organización de más o menos 300 a 350 bandidos con experiencia y con conocimiento del terreno y con una lealtad grande hacia Cano y hacia Jerónimo y aquí vemos que en el en el en el año 2011 ha sido tal la persecución y la presión que se han movido mucho más al sur del Huila y que están obviamente todavía con su presencia en el Tolima pero que van buscando una nueva connotación ¿por qué? por varias razones porque en Cundinamarca las fuerzas militares y la policía lo han sacado de allí con el plan y con la operación Libertad 1 porque en el Cauca es muy intensa la guerra sobre todo aquí en el oriente en Toribío y Cajibío en Toribío y Caldono como lo vimos y porque las montañas del Cauca les favorecen mayor repliegue y el señor Cano puede eludir el combate sobre todo es por la seguridad de él no quiere decir que en el sector norte del Huila no estén porque aquí los vemos que tienen un área muy importante con la cual determina Cano sigamos haciendo combate para tenerlos ocupados mientras la propia retaguardia se mueve hacia el Cauca entonces y por qué se mueve hacia el Cauca porque primero por la seguridad de este señor ya se sentía sentía pasos de animal grande máxime que ya habían caído reyes y bobo y en bombardeos y segundo porque ya las FARC habían tenido en cuenta que con la pérdida del control en Cundinamarca tenían que replegarse hacia el sector de Cali a hacer lo que están haciendo hoy y por eso desde esa época insistían tanto o tantísimo como dirían los campesinos en que les despejaran Pradera y Florida entonces vemos que es una sumatoria de hechos y que este es el análisis estratégico que hay que hacer para entenderlo y no limitarse a decir que fue una operación constante sino que hay que mirar sobre el mapa y hay que mirar los hechos y ver cómo van evolucionando las posiciones pero si tienen la presencia en todos estos municipios se sobreentiende que es un grupo fuerte sólido bien entrenado y que busca la protección del cabecilla principal y que busca facilitarle un corredor de movilidad a que se esconda y eluda esa presión porque era muy grande que estaba recibiendo aquí en el sur del Tolima ahora que otra característica tiene es que si miramos el mapa el sur del Tolima está muy pegado aquí al norte del Huila o al occidente del Huila y el Cauca lo único que los separa serán algunos de los ríos que nacen en la cordillera porque el resto es el mismo terreno y por eso pueden pasar de un lado a otro y moverse e inclusive al llegar aquí y desplazarse al oriente al Caquetá y por qué no al meta entonces es interesante de mirar la evolución de esta cuadrilla cómo fueron creciendo pero también cómo fue la presión de las fuerzas militares y era como un juego de ajedrez cuál de los dos era más hábil y finalmente resultó más hábil la fuerza militar que les propinó todos esos golpes adelante mi coronel mi coronel cómo se salvó alias Jerónimo Galeano del bombardeo de la fuerza aérea en su guarida en noviembre del 2009 perfecto mi coronel estamos hablando de noviembre 2009 es el final del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Uribe fue varias veces al sur del Tolima estuvo en distintos municipios y les anunciaba el fin del filósofo del terrorismo que era Cano y las fuerzas militares tenían mucha información porque se estaban entregando que eso es algo importantísimo de resaltar nuevamente muchos guerrilleros y daban información de todos estos hechos entonces era más fácil hacer la inteligencia técnica y el seguimiento este sujeto que vemos en la foto con unos campesinos y unos indígenas ahí había sido el dueño amo y señor del sur del Tolima y el norte del Huila y se movía como pez en el agua dirigía ordenaba firmaba convenios hacía reuniones de acción comunal ordenaba secuestros era el mandacallar de esa región y ordenaba asesinar al que no estoy de acuerdo con él se podría decir que este sujeto Jerónimo Galeano fue el continuador de la estructura organizativa que montó tiro fijo en los años 50 y 60 en la zona de Marquetalia y quien más identificó ese proyecto fue Jerónimo Galeano y lo desarrolló lo localizaron en un campamento por una información muy exacta y se ordenó el bombardeo a las 8 de la noche la fuerza aérea golpeó pero afortunadamente para él se había ido a las 6 de la tarde y allí lo que hizo fue que perdió un familiar un hijo pero se salvó entonces fue el primer gran susto dijéramos que se metió y fue el campanazo de alerta más grande para Alfonso Cano que ya se había movido hacia el sur pero que sabía que sus días estaban contados porque si le habían caído al campamento tan exacto de Galeano y se estaban entregando bandidos ya no tenía ninguna certeza de estar seguro y por eso cambiaba muchísimo de guarida entonces este fue el primer paso y es como la antesala a la caída de este bandido el tal Vladimir que representa un punto de quiebre en la columna vertebral de esa estructura mi coronel ¿cómo afectó a Adias Vladimir de la cuadrilla sesenta y seis la muerte en combate de Adias Santiago en hechos ocurridos en la vereda Quebrador sur del municipio de Iquira Huila en octubre de dos mil diez Bueno eso demuestra que esa persistencia esa ofensiva permanente fue insaciable y que la voluntad de lucha de las fuerzas militares sacrificio de sus hombres no se puede soslayar en un informe de la verdad ni olvidarlo porque si es el informe de la verdad pues hay que contar lo que ocurrió y las fuerzas militares no cesaron después del intento de de baja de Jerónimo en el sur del Tolima continuaron muchas operaciones y hubo combates y hubo soldados heridos y hubo bandidos muertos y capturados pero este sí que fue trascendental porque a este sujeto lo han trasladado hacia lo ha trasladado Cano personalmente hacia Iquira que queda un poco más al sur del sur del Tolima pero al noroccidente del departamento del Huila es decir que llega a limitar con el Cauca y con el Huila por la cordillera con el Cauca y el Tolima corriendo entonces este sujeto estaba dedicado a manejar el dinero de la cuadrilla 66 y los apoyos logísticos de Cano y todas las extorsiones los secuestros todo el dinero que recibían las FARC por acciones ilegales el Huila y el sur del Tolima y el occidente del Caquetá los recibía este sujeto los manejaba y era como el contador de Alfonso Cano y en una operación muy bien hecha con el CTI se infiltraron unas tropas del ejército y lo dieron de baja cuando ofreció resistencia fue un golpe letal para Cano porque era el que le manejaba sus finanzas y como se murió se llevó los secretos y Cano pues se quedó sin saber dónde estaba gran parte del dinero que tenía las FARC dónde lo tenía escondido o quién se quedó con eso de igual manera afectó muchísimo la moral de los grupos porque habían pensado que salirse del sur del Tolima y esconderse en el occidente y el Huila del Huila y los límites con el Cauca no los iban a localizar pero si les llegaron hasta allá es porque la información era muy efectiva y aquí reiteramos una vez más ese trabajo que se hizo durante el gobierno de la seguridad democrática de la desmovilización de los bandidos fue supremamente fundamental porque es que entregaban una información demasiado valiosa que se hubiera demorado años para conseguirla algunas se aprovechó bien otras no se aprovechó a tiempo pero la que se aprovechó a tiempo fue muy efectiva como en el caso de este bandido Santiago entonces la baja de Santiago ocurre en marzo unos meses después ocurre la de Vladimir que es la que nos compete en este caso pero es que suma uno con la otra entonces el golpe que no muere Jerónimo pero muere el hijo y caen otros bandidos allá fueron más de 30 fue un golpe letal para esa cuadrilla luego la muerte de este pues tiene que irle aflojando a cualquiera la voluntad de combate máxima que se estaban entregando muchos de ellos y venían y daban más información aquí en Bogotá adelante mi coronel ¿Cómo afectó a alias Vladimir la captura de alias Didier y Rubiela Triviño alias Araceli en julio de 2010 en la zona de incidencia de la cuadrilla 66 de la bueno eso es como una seguidilla que es letal para estos bandidos y en especial para el tal Vladimir en especial para Jerónimo Galeano y en especial para Alfonso Cano miremos que de los cuatro que estaban en la cabeza ya se había ido el primero el segundo estaba por irse y dos fueron capturados entonces fue un golpe duro porque tras la muerte del bandido que manejaba las finanzas entonces Cano nombró a este sujeto alias Didier que tenía un prontuario que eso ni para qué leerlo aquí tenía un prontuario larguísimo de crímenes de secuestros de asesinatos de policía de daños estaciones de policía de atracos de carretera de extorsiones de reclutamiento de niños tenía un prontuario grande y esta mujer Rubio Latriviño llevaba ya muchos años en las FARC muchos ya tenía 50 años de edad en ese momento y fue herida en un enfrentamiento y una persona bastante agresiva y rebelde aquí en la foto se ve cuando el fiscal le está leyendo los cargos y le está legitimando la legalizando la captura en el sitio donde estaban en tratamiento pero sin embargo no aflojaba desafiante grosera irrespetuosa irreverente que ella estaba en una lucha popular que no tenía que tenían que tratar era como un combatiente que ella no la podían seguir procesos penales porque ella no era ninguna delincuente etcétera etcétera pero sumando esos dos casos fue que en 10 días el trabajo de inteligencia técnica sumado al trabajo de inteligencia humana y a la colaboración también de los campesinos de la zona o sea se sumaron todos la información de los que se desmovilizaban la colaboración de los campesinos la inteligencia técnica que los detectó más la eficiencia porque eso no se puede negar en ningún momento de los grupos de reconocimiento integrado generalmente por un capitán un suboficial y dos soldados no más que se insertan de noche en el monte por descendiendo de helicópteros por cables infiltrados hacia el sector donde daba la información observación perfecta información técnica en tiempo real y acción inmediata de la fuerza aérea y desembarco de tropas con un sistema muy eficiente las operaciones aeroterrestres que condujeron a la captura de estos dos bandidos entonces ese fue como el principio del final de Alfonso Cano estamos hablando que esto ocurre en 2010 y ya era una sumatoria de hechos muy graves para él repito el golpe fallido a finales del 9 en en la antigua Marquetalia contra Jerónimo luego la la baja del bandido del banquero de Cano luego la captura de estos dos ya era como la antesala y el preludio a que vendría un golpe esencial y si Jerónimo Galeano estaba corriendo por lo que le había pasado pues con esa distribución geográfica que habían hecho de la cuadrilla para mantener un buen anillo de seguridad en profundidad o unos buenos anillos de seguridad en profundidad de Cano se habían distribuido los cabecillas de esa cuadrilla en diferentes regiones y entonces lo único que faltaba era golpear al segundo o si no se podía golpear a Jerónimo era golpear al segundo o que ya se le han golpeado a todos los que le manejaban las finanzas las relaciones con la comunidad y la seguridad en sí de Alfonso Cano entonces vemos que esto es un trabajo largo y que es una sumatoria de hechos que nos conducen al golpe contra Vladimir Gracias mi coronel ¿Cómo describió el diario El Mundo de España la muerte en combate de alias Vladimir? Le hizo un despliegue grande le hizo un despliegue importante ilustraron la foto o la la nota con una foto de Narciso Isaac Conde el terrorista dominicano que es el defensor número uno de las FARC ya está ya de tener cerca de 80 años pero aquí lo vemos en el Caguán reunido con con Iván Márquez y otro bandido y con esa foto ilustraron la información pero luego en una foto más pequeña colocaron una fotografía de este bandido alias Vladimir que fue incautada por el ejército entonces hago el paréntesis este Isaac Conde es uno de los tipos más promotores del terrorismo comunista en Latinoamérica y muy resaltado en los computadores de Raúl Reyes pero eso es una ilustración que hace el periódico el mundo de la foto de la nota no tiene nada que ver con la baja de Vladimir entonces aquí ya en la en la descripción de quien era este bandido resaltan que estuvo en el asesinato de 12 militares en Santa María el secuestro y asesinato de una señora una docente con el esposo allá de ese sector y un atentado con motobomba a una estación de policía en Palermo y otros asesinatos de policías en la región con el plan pistola pero además tenía un prontuario de secuestro de robos de reclutamiento de asesinatos y según lo que contaban los desmovilizados era el encargado de asesinar a los propios guerrilleros cuando les hacían los consejos de guerra como se nota era una joya en el pantano este personaje y era el segundo de de Jerónimo o sea que era muy cercano Alfonso Cano y que Alfonso Cano trataba con él directamente los temas de las extorsiones el dinero que este recogía se lo entregaba al contador pero era como la línea era como el círculo cercano de Alfonso Cano entonces cuando este bandido cayó dio a entender que estaba muy cerca de Alfonso Cano y eso también obliga a Cano a replegarse hacia el Cauca donde se esconde y cambia de guardia y todo lo que ocurrió posteriormente entonces vemos que ese golpe no viene porque si ni fue una una situación circunstancial sino que fue la sumatoria de unos hechos y que ya con toda la información que tenían las fuerzas militares por los documentos incautados y por los testimonios de los bandidos se sabía exactamente quién era quién dentro de esa cuadrilla y la importancia que tenía el tipo apenas tenía veinticinco años de edad de esos veinticinco llevaba diez en las FARC quiere decir que había entrado muy joven y que podría tener si no hubiera muerto una proyección importante dentro de la organización terrorista ya que tenía muchas cualidades de liderazgo a rojo y sobre todo que era inmisericorde en el momento de cometer los crímenes es decir estaba dentro del perfil que necesitan las FARC y era era tal su habilidad que siendo muy joven tenía bandidos de mayor experiencia y mayor antigüedad bajo su mando ya habíamos dicho que Cano se dedicó a ir renovando toda su cuadrilla a su guardia grande de seguridad a sus amigos de seguridad con sacando los niños enviándolos a las cuadrillas y que le enviaran a él jóvenes o mejor guerrilleros con experiencia eso es lo más o menos lo que resume el mundo de España mi coronel como describió el diario universal de Cartagena la muerte en combate de alias Vladimir aquí vuelve y resalta el diario universal en noviembre del 2010 como ocurrieron los hechos hace una descripción más o menos similar en reconstruye que han venido sucediendo una línea de golpes describe el área donde estos bandidos se mueven reconstruye parte del comunicado de la novena brigada indica que ya se están moviendo hacia el oriente del Huila que ya no solamente el sur del Tolima y el occidente del Huila sino que también están en el oriente del Huila y vuelve y describe prácticamente lo mismo que describió el mundo de España sobre los crímenes y las actividades de este delincuente y coronel ¿cómo describió el diario El País de Cali Colombia la muerte en combate de alias Vladimir? Básicamente este periódico retomó el comunicado de la sexta brigada resaltó el sitio específico la vereda Las Granjas de Neiva donde ocurrieron los hechos le dio mucho énfasis en la tarea de inteligencia mostró como el batallón de artillería siendo una unidad de artillería no de contra guerrillas realizó una exitosa operación adaptó la misión a lo que tenía que cumplir puso de manifiesto nuevamente la importancia de los golpes anteriores y resaltó que por ejemplo este sujeto no se movía sino con 34 bandidos a diferencia de los otros que tenían grupos más grandes y si eran apenas 34 y era tan cercano a Cano esto significa o significaba que eran personas de entrenamiento de fuerzas especiales y que la importancia de la baja de este bandido era superior a lo que se podría decir en los medios de comunicación todo eso se infiere de este informe o de este comunicado o de este comentario que hace el periódico El País de Cali y que rezarse o repite otros datos que ya han sido publicados por otros medios incidió la baja de Vladimir en la muerte de seis en la muerte seis meses después de alias Jerónimo Galeano cabecilla principal de la cuadrilla sesenta y seis quien se había salvado de un bombardeo casi dos años antes bueno nos parece que sí nos parece que la sumatoria valga la redundancia suma nos parece que fue el puntillazo final para que en meses después cayera Alfonso Can ¿por qué? porque vemos que ocurre a finales del 2009 un golpe importante mueren treinta y pico bandidos que es un golpe tenaz se salva Galeano pero que en breve en cuatro o cinco meses otro golpe importante y cae ese financiero que fue durísimo el golpe para Cano nos parece que eso lo afectó muchísimo luego le caen los dos la señora que era la mano derecha era hemos dicho prácticamente la que si estaba donde estuviera Cano en un campamento ella era la que le cocinaba y la la más cercana y era una cabecilla principal pero era de confianza uno va con Cano y luego cae el tal Didier que fue el que quedó encargado de las finanzas y no alcanzó a recuperar todo lo que había dejado el contador ese el otro bandido y luego cae el propio Vladimir que era el que le manejaba la seguridad y el que le hacía como dicen los bandidos las vueltas más cercanas y lo golpea entonces esto es una sumatoria de hechos que ya van indicando que las los días y las horas del señor Galeano están contadas y efectivamente ese caso lo vimos aquí lo analizamos muy completo fue resaltado por el periódico en guardia del ejército con una edición especial aquí vemos algunos detalles que no es sino buscar el periódico en internet y leerlos y vemos también la la infografía de la muerte del soldado Pedro María Ortiz España quien falleció en ese combate entonces si sumamos todo eso vemos que hay un golpe fundamental que es la muerte de Vladimir porque eso ya indica muy cerca donde está Cano hace cometer un error grande a Jerónimo que se vuelve visible y lo dan de baja entonces el siguiente era Alfonso Cano porque era el que seguía en la línea hacia arriba y efectivamente seis o siete meses después lo eliminan en el Cauca y todo esto gracias vuelvo y repito al sacrificio de nuestros soldados y vuelvo y lo repito es algo que intencionalmente se olvida en el informe de la verdad porque si se va a contar la verdad pues que se cuente el sacrificio de las tropas en tantos años de persecución y como una cantidad de golpes fueron llevando a lo que se necesitaba que era eliminar Alfonso Cano para doblegar a las FARC tres años después de la muerte de alias Jerónimo Galeano ocurrió un crimen pasional en las remanentes de la cuadrilla sesenta y seis que de remate perdió a su máximo cabecilla alias Alfonso Cano luego de la muerte de alias Galeano pues mi coronel es que vinieron una cantidad de hechos en el en la en la persecución posterior que coincidían con las negociaciones en Cuba en el sentido de que las FARC lograron que impidieran los bombardeos se inventaron el cuento de que ellos iban a ser una especie de desminado con las fuerzas militares que nunca se ha cumplido pero ahí pusieron hasta un general de la armada dirigiendo ese ese proyecto se inventaron que había era que la erradicación manual y no colectiva entonces las cuadrillas siguieron actuando por su lado y los cabecillas en Cuba esta cuadrilla muy golpeada terminó un poco descontrolada del mando central de las FARC porque ya no tenían ya no estaba Cano ya no estaba Jerónimo y hubo cambios dentro de ellos y ocurrió un caso que tenemos que verlo más adelante que fue una guerrillera que fue y mató a otro de los cabecillas este no era de los principales pero si era de una escuadra que era el compañero sentimental que lo asesinó siguiendo el ejemplo de lo que había hecho este señor Rojas con Iván Ríos le pegó un tiro en la cabeza y luego ella se suicidó esta si no se esperó a que le hicieran consejo de guerra o aburrarse sino que se suicidó y fue un crimen pasional que ocurrió allá en en la cuadrilla José Lolozada entonces todo eso indicaba que había una serie de problemas internos y que esos golpes como el de la muerte de Vladimir y el de Galeano la captura de los dos cercanos a Cano le habían puesto esa cuadrilla en una dificultad no se había acabado porque ellos tenían su disciplina y su control pero si estaba muy afectada y una cosa sumaba con la otra mi coronel estando en plenas conversaciones en Cuba tropas del batallón Tenerife abatieron a alias Pedro Nel quien ejercía ya de cabecilla la cuadrilla 66 ¿Influyó este otro hecho en la mesa de conversaciones o solo causó efecto en la estructura de la cuadrilla terrorista? Bueno mi coronel diría que afectó en ambas porque resulta que Iván Márquez y Timochenko que quedaron al mando de las FARC vieron la gravedad que era la desarticulación progresiva y paulatina de la cuadrilla 66 que era como el epicentro del símbolo de la iconografía de las FARC ya que Cano había estado mucho tiempo en la zona de Marquetalia Río Chiquito Río Blanco etcétera donde se gestaron las FARC pero que esta ofensiva que hemos venido viendo y que tiene un puntillazo mortal con la muerte de Vladimir y luego el remate de corrida con la muerte de Cano de Jerónimo y lógico la de Cano que también había ocurrido entonces recurrieron a uno de sus más experimentados y más capaces cabecillas que era el tal Pedronel este caso también tenemos que verlo en detalle Pedronel había sido entrenado por las fuerzas especiales era de la misma época de Romaña y del paisa de los mandidos que recibieron todos los cursos de formación y como se ve ahí en la foto con su compañera sentimental era especialista en eso en pisasuaves en grupos pequeños con actuar contundente y usaba boina lo de la boina era icónico en la FARC era significaba que pertenecía también a una especie de fuerza especial de los que eran dijéramos los de la línea del mono los duros los fuertes el único que no usaba boina era el paisa por rebeldía pero ese también debería usar boina porque era de los mejor entrenados de las FARC y este sujeto llegó allá al sur del Tolima y al norte del Huila al occidente del Huila a hacer eso a recomponer esa cuadrilla a reestructurarla no importa que estaban negociando en Cuba la supuesta paz él estaba retomando toda la experiencia de guerra es más el sargento pascuas que estaba muy cerca de Cano era muy amigo de Cano y Catatumbo que eran los que más apoyaban a Cano le enviaron instructores o le recogieron bandidos a entrenarse o reentrenarse como fuerzas especiales en el Cauca para volver al sur del Tolima y al norte del Huila recomponer todo eso pero como los destinos y los designios del creador están trazados para los delincuentes en otra operación brillante una incursión aeroterrestre de las fuerzas militares fue dado de baja este bandido que como veremos lo estudiaremos posteriormente entonces otro golpe para esa cuadrilla y eso incide desde luego en la moral de esa cuadrilla en la organización no en la organización del partido comunista que la tiene de larga data ya pero si en Cuba les muestra que no es como ellos quieren hacer las cosas sino que hay por delante una fuerza militar que no va a ceder a menos que sea el gobierno el que sea eso es el resumen de la baja de este bandido sonido en dos mil veintidós recién posesionado Gustavo Petro como presidente de Colombia las supuestas disidencias de las FARC asesinaron a siete agentes de la policía en el área rural de Neiva no muy lejos de donde cayeron alias Vladimir y luego alias Gerónimo ¿hay algún cordón umbilical entre las guerrillas de la década de dos mil diez y las de la década de dos mil veinte? sí claro lo hay y eso no se puede negar y ellos no lo pueden negar y más como hemos venido viendo que no entregaron las milicias bolivarianas no entregaron los el movimiento bolivariano clandestino que esta zona como se ve por la foto donde asesinaron a los policías es muy difícil de acceso y que ellos tienen todo un espacio para para moverse que han estado allí que esos golpes que sufrieron allá cuando supuestamente se desmovilizaron porque luego de la muerte de este tal Pedro Nel se concentran y hacen el show y unos se entregan pero esas milicias nunca se entregaron y nadie las entregó y están presentes ahí en la región entonces cualquier grupo que aparezca de ellos que se mueva por la región tiene el apoyo de esas milicias y de esa organización que ha sido muy sólida y de larga data entonces diríamos que si hay un cordón umbilical que en los documentos que publicó la revista semana de lo que manejaba la segunda marquetalia está muy claro que hay personas de las supuestas disidencias que tienen contacto con los que ellos llaman el partido de la rosa y dicen clarito ahí que hay gente del partido de la rosa que trabaja para ambos lados y esa carta de Romaña que no nos cansamos de repetir aquí en la cual le dice a al tornillo de los hada y a Timochenko que que hubo de la platica de la coronada que pelaron que no fue exactamente de una reina que eso es para todos y que no se les olvide repartir el orito que tienen guardado en Cuba porque eso es para todos y los misiles que el tornillo de los hada tiene en Bogotá escondidos y de eso ni la JEP ni el cura de RUX ni los medios de comunicación ni los entre comillas analistas que saben de todo el conflicto lo mencionan pero esa carta de Romaña fue publicada y los directivos de las FARC o del partido de los comunes nunca han dicho nada respecto a eso entonces un detalle ahí que falta y que esa memoria no es completa por eso hay muchas razones más mi coronel la fundación excelencia liderazgo y transformación UNDEL resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro querido país por favor no recuerde ese mensaje claro que sí mi coronel y aquí volvemos a insistir la verdad tiene que ser completa no amañada ni a medias ni mucho menos ideologizada no amañada ¡Gracias! 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 Adelante mi coronel. Santo cielo, Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del norte del Huila y el sur del Tolima y en general en el área donde han delinquido las cuadrillas 17, 21 y 66 de las FARC durante las últimas. ¿Seis décadas? Bueno, mi coronel, ya vimos que hubo una cantidad de golpes y todos trascendentales para llegar a Alfonso Cano. Pero nos parece que este golpe de Vladimir le partió el espinazo en dos, le quebró el espinazo porque logró afectar completamente a la cuadrilla 66. Produjo un error táctico gravísimo de Jerónimo que era un experimentado bandido que controlaba la región y que le afectó el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC en esa zona al punto que enseguida de que cayó Jerónimo cayó este otro bandido Alfonso Cano. Luego cayó el tercer cabecilla por andar de enamoradizo y finalmente el golpe contra Pedronel fue fundamental porque le dieron de baja a uno de los terroristas más cualificados de las FARC. Luego nos queda claro que a pesar de todos estos golpes las FARC tenían un plan estratégico que desarrollaban simultáneamente en Cuba y Colombia y lo siguen desarrollando por lo visto con el asesinato de los soldados, de los policías hace un mes aquí en Colombia en la misma región. También nos queda muy claro que esto es una violencia calculada sobre el sur del Tolima y el norte del Huila con una finalidad de empoderar a las cuadrillas que están allá y de asentar el apoyo político ideológico para avanzar concienzudamente hacia la liberación de las zonas y hacia crear especies de repúblicas independientes. Entonces, se dirás a vuelo pájaro, pero eso es imposible, es que para los comunistas no existe tiempo. Ellos dicen que eso es paulatino, que el comunismo triunfará y hay que volver y si los derrotan una vez hay que insistir porque es que es un proceso histórico y que la historia les dará la razón. Ese terror que ejercen en la población civil en el sur del Tolima sí que es evidente y en el norte del Huila, porque hay mucha organización campesina infiltrada por ellos, organizaciones sociales, presencia en las veredas, presencia en los corregimientos, infiltración en las juntas de acción comunal, actividad constante de los bandidos, reclutamiento de niños, siembra de amapola, envío de instructores del Partido Comunista y de las FARC a hacer cursos de ideologización de los campesinos. Es una actividad muy permanente. Entonces combinan el terrorismo contra quien no está de acuerdo con ese reclutamiento histórico y como muchísimas de las familias tienen antecedentes, porque sus familiares han pertenecido o pertenecen. Eso es un problema que no se ha resuelto y que con las conversaciones de Cuba lo único que tuvo fue una especie de reestructuración, pero el problema sigue latente allá. No se ha resuelto. Desde luego la consecuencia y la laxitud de los diferentes gobiernos, en especial resaltamos dos aquí, el de Pastrana y el de Santos, que fueron muy laxos con la guerrilla, les permitieron muchas barbaridades y las consecuencias se ven aquí evidentes en el asesinato de los agentes de policía hace un mes ahí en el sector occidental de Neiva, en la zona montañosa. La importancia estratégica de esta zona la hemos resarcido en todos los programas anteriores y hoy la volvimos a ver. Es el corazón del ataque de las FARC desde el sur hacia Colombia y es el epicentro desde donde se dirigió el Plan Renacer y el epicentro desde donde se crearon las primeras estructuras de las FARC con extensión al Pato, al Guayabero, Río Chiquito y el Ariari. Hay unas coordinaciones permanentes del Partido Comunista, las FARC y las ONGs afines y los gobiernos terroristas en esa época que desafortunadamente todavía siguen porque lo vemos con el nuevo triunfo de la izquierda en el continente y esos lazos que tienen esos grupos clandestinos para actuar de diversa forma de apoyo y de respaldo más la infiltración que tienen en organismos claves como la OEA o la ONU. Y finalmente esta operación que conduce a la baja de Vladimir con sus antecedentes y sus consecuentes nos demuestra la importancia que fue para la seguridad democrática y para las fuerzas militares en su accionar golpear a los cabecillas y a las milicias bolivarianas y ahí está el secreto del informe de la Comisión de la Verdad y de la tendencia del señor Petro a evitar que la inteligencia siga fuerte y que la fuerza aérea pueda bombardear porque ellos entienden que es la forma en la cual las fuerzas militares los destruyen, les inhabilitan sus planes ya que una sola incursión de la fuerza aérea efectiva cumple el trabajo de 100 operaciones terrestres constantes que duran 5 años y en 5 minutos la fuerza aérea puede cumplir con eso y que un gran trabajo de inteligencia le ahorra sacrificio a las tropas de meses de patrullaje y lo lleva exactamente a donde esté el objetivo entonces por eso es intención total del señor Petro y de quienes le promueven el cuento de la paz total es de desarticular completamente la capacidad aeroterrestre de las fuerzas militares con los bombardeos y la inteligencia no hay que ser mago ni haber estudiado en la Sorbona para entender que es por ahí y eso es lo que más les preocupa y es lo que más rápido quieren maniatar a las fuerzas militares y a la policía nacional porque saben que ahí está el poder y si sacan la policía del ministerio saben que al politizarla y al abrirla no habrá esa unión, esa unidad, esa articulación, esa coordinación permanente que hubo en las operaciones y que no los dejaba crecer como ellos querían entonces ya que no lo pudieron en el campo armado hay que buscarlo en el campo político y ahí es donde está el veneno, está el problema y eso es lo que no se puede permitir que pase porque si no los comunistas se toman el poder y ahí sí no hay quien lo saque de aquí esas serían las reflexiones mi coronel González, escuchemos sus puntos de vista que siempre son sustanciosos gracias mi coronel pues el trasegar de la cuadrilla 66 fue demasiado traigo podríamos decir que fue el camino al infierno pues con las bajas de Vladimir, Jerónimo, Pedronel y Alfonso Cano finalmente además de las capturas de Didier y Araceli pues se puede afirmar de que la suerte corrida por la cuadrilla fue el punto de quiebre que le demostró al bandolero Timochenko la suerte de un fatal destino si no pedía diálogos para una salida lo menos deshonrosa posible que le fuera porque además se le sumaban el abatimiento de los otros jefes principales como el Mono Jojoy, Reyes y demás que aquí hemos comentado de tal manera que esta operación por el hecho de haber sido persistente de no haber desistido de haber sido meticulosa a largo plazo sin que hubiese sido afectada por relevos de comandos ni de tropas sino conservando el objetivo final hasta el máximo demostró que la operación militar podía abatir a estas cuadrillas como las 66 que se habían hecho famosas e influyentes en su respectiva área de tal manera que por eso se es muy extraño que increíble que el informe de la verdad no hubiese tenido en cuenta nada de estos hechos y que más bien intentó dar realce y valoración al crimen al terrorismo porque al omitir intencionalmente el esfuerzo de las tropas y de los buenos colombianos y de las buenas intenciones de nuestros soldados pues está en forma pasiva siendo simpatizante y siendo y conectando la acción del crimen y el terrorismo muchas gracias mi coronel no usted mi coronel muchas gracias hizo usted un resumen directo y concreto de los puntos medulares de esta exposición entonces mi coronel Alarcón seguramente usted tiene algún comentario de los que escriben nuestros asistentes como no mi coronel efectivamente tenemos por acá los comentarios está mi general Vázquez acompañándonos en en facebook live Omar Angulo dice lo siguiente excelente video videos para que la verdad se conozca felicitaciones por toda esa historia de verdad esto nunca podrá ser olvidado por otro lado es increíble que a estas alturas del partido delitos de lesa humanidad en especial los cometidos en humanidades de la niñez sobre todo la de nuestro campeonato primero se esconden y desdibujan para que sean tratados como delitos comunes de fácil perdón y sin compensación alguna para las víctimas por tribunales formados por los propios terroristas y que a pesar de los acuerdos siguen en las mismas tratando de cambiar sus nombres como disidencia pero siguen siendo los mismos la historia verdadera es una sola y tenemos que conocerla en profundidad para que no se nos vuelvan a presentar finalmente es increíble perdón sea este un gran motivo para recordar a nuestros héroes aquellos que ofrendaron sus vidas en la lucha hombro a hombro contra estos narcoterroristas y busca de la en busca de la defensa y protección de humildes campesinos buenos colombianos que solo quieren trabajar en paz paz en sus tumbas muchas gracias mi querido señor paz en las tumbas de nuestros héroes los soldados los policías los miembros de los organismos de seguridad que han padecido hasta la pérdida de su existencia en búsqueda de la paz y la tranquilidad pese a que los politiqueros corruptos se prestan para negociar hasta con el diablo y hasta terminan poniendo a un criminal de estos en la presidencia de la república para cerrar escuchemos nuestro mensaje institucional invitado nuevamente para que todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana se conecte a las redes sociales de la fundación excelencia liderazgo y transformación a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia lo esperamos en nuestra próxima emisión nos vemos en el próximo